Antes de empezar, ofrezco una disculpa. Se supone que hace dos semanas te tenía que retomar el ritmo del canal, pero se me atravesaron varias cosas. Una de ellas fue esa serie de iZombie. Véanla, el final es una caca, pero está muy buena. En compensación por mi falta, me puse a pepenar y encontré algo que creo que es bastante interesante. Hace unos días, encontré un iceberg sobre videojuegos cancelados, el cual le pasé a mi amigo Nicolás Loquendero, y no sé si lo quiera hacer. Tal vez debería hacerlo yo. Como sea, rebuscando sobre ese tema, me encontré algo de información sobre un supuesto juego de la popular caricatura de Coraje el perro cobarde, el cual estaba planeado para la Playstation 1, pero el cual no existe, está perdido. La cuestión es media curiosa, pero vayamos por partes. A finales de los 90 e inicios de los 2000, Cartoon Network realmente estaba pasándolo bien explotando sus propiedades. Esto se vio reflejado en el mundo de los videojuegos. Prácticamente cualquier show famoso que les perteneciera, terminaba recibiendo un juego. Como este de Dexter, el cual nunca pude tener. Este de Ed, Ed y Eddie, el cual tampoco tuve. O este de Samurai Jack, que tampoco tuve. Y este de Billy y Mandy, que... Es elementalmente sencillo. Si una caricatura era exitosa, recibía su juego. Incluso Johnny Bravo tiene este que ven en pantalla, el cual no sabía que existía. Y del cual no encontré mucha información, ya que parece que tuvo un lanzamiento limitado. Pero voy a ir corriendo a buscar el emulador. Ah si, la piratería es mala. Y entre estar rebuscando, encontré varios videos e hilos de Reddit, donde se hablaba de un misterioso videojuego cancelado de Coraje el perro cobarde. E incluso, encontré un artículo wiki, donde se habla de este proyecto, que sería lanzado en 2001 para la Playstation, el Nintendo 64, la Game Boy Color y la Dreamcast. ¿Pero qué es esto? te preguntarás. ¿Acaso estamos frente a una pieza de Lost Media gloriosa y super escondida? Pues, no. Todo esto es falso. En circunstancias normales, esto nos debería hacer dar la media vuelta. Pero en realidad se trata de una cuestión bastante interesante, pues es un juego creado por fans, el cual viene con su respectiva creepypasta, y que, auténticamente, resulta bastante misterioso. Courage de Videogame es, según su historia, un extraño juego encontrado en un viejo disco duro, vendido en una venta de garage. La persona que lo compró, se dio cuenta de que este juego estaba incompleto y roto. Así que junto a un amigo, se dio la tarea de intentar hacerlo jugable. Se nos aclara que, aunque el juego es teóricamente jugable, está definitivamente incompleto y algunos niveles están bloqueados. Aunque se puede llegar a ellos realizando acciones lógicas, no hay una verdadera forma de obtener todo el contenido. Como menciono, este es un juego creado por fans y colgado en la página itch.io. Básicamente se trata de un juego que busca emular la estética de un juego de Playstation 1, algo así como los del proyecto Haunted, del cual les hablé hace unos meses. Entonces, quién sabe si piensa en incluirlo en la próxima edición, sería interesante. Ahora bien, el verdadero motivo de que haya decidido venir a hablarles de este juego, es porque, más allá de su historia ficticia, tipo Creepypasta del 2010, el juego es realmente curioso e incluso espeluznante. Tan pronto lo descargas, en la carpeta te estará esperando un blog de notas el cual contiene la frase, cuando encuentres un callejón sin salida, solo borra el tiempo. Esto no parece decirnos nada, ¿verdad? Rebuscando en las carpetas, encontraremos otro archivo de blog de notas que nos dice, ella siguió las reglas, rompió las reglas, el O, W, estaba completamente a la derecha. Pero bien, lo mejor será que vayamos con el juego. Todo comienza con una pantalla que nos muestra los controles adaptados al teclado de la computadora, y recalcándonos que hay secciones del juego que, aunque deberían ser accesibles, los que dizque adaptaron el juego no están seguros de cómo desbloquearlas, y que cada nuevo descubrimiento lo irán reportando en la página del juego. Esto es un punto bastante importante. Ya en el juego, luego de su respectiva pantalla de carga, nos encontramos en la sala de Justo y Muriel, somos un feliz coraje que camina chistoso y salta. Subiremos a la segunda planta, en donde solo podemos acceder a una de las puertas las cuales nos conduce a la habitación donde Coraje tiene su computadora. Podremos interactuar con ella sin que ocurra nada. Si salimos y vamos a la escalera, nos encontraremos con que la sala está cubierta de un resplandor rojo. Si nos dirigimos a la puerta de la cocina, esa extraña luz desaparecerá. Sin ninguna opción visible para realizar, no nos quedará de otra que subir de nuevo a la habitación de la computadora, donde ahora nos estará esperando la cabeza gigante voladora que apareció en un episodio que seguramente le provocó pesadillas a muchos. Al interactuar con ella, aparecerá un letrero que nos dice ¡Encuéntralos! Podemos asumir que se refiere a Justo y Muriel. Tras una inspección a la casa, veremos que nuestra única opción será la puerta principal, la cual nos transportará a... ¿Otra... ¿Dimensión? Que se parece mucho al escenario del juego ese de Seth Seitan que estuvo tan de moda hace algunos años. En esta zona, encontraremos un extraño círculo místico con varias sillas alrededor, pero por más que entendemos interactuar con ellas, no sucederá nada. Y es aquí, donde comienza lo extraño. Si regresáramos unos años y dejáramos que este es un juego de la Deep Web, seguramente mucha gente, me incluyo, lo creería. Pues la única forma de saber qué estás haciendo, es probando y siguiendo pistas de lo que parece ser una combinación de juego creepypasta y un ARG. La parte de las sillas, debes inspeccionarlas siguiendo un orden basando las líneas del círculo del piso. Esto teóricamente, debería desbloquearte la siguiente parte, pero hay un problema. No hay nada visible. Es entonces, que deberás ir inspeccionando las paredes del lugar en el que estás en búsqueda de una pared falsa, la cual podrás encontrar por el leve sonido de unos pájaros cantando. Aquí, pueden ocurrir dos cosas. Si no tomas adecuadamente el lugar, caerás a un vacío y el juego crasheará. Al iniciarlo de nuevo, estarás en la casa de coraje, la cual se encuentra totalmente vacía. Al subir a la segunda planta, solo escucharás un ruido de estática, que se trata de una clave morse. Si regresas a la sala, verás que el reloj se ha movido para ubicarse en el medio de la habitación y empezará a sonar. Después de 12 campanadas, el juego crasheará y con ello, no tendrás más que hacer. Una opción descubierta, es que una vez que aparece el reloj, puedes dar un salto desde las escaleras. Esto evitará que empiecen las campanadas y te permitirá llegar a la puerta de la cocina, pero al interactuar con ella, aparecerá una pantalla en negro con el texto Datos perdidos. Y una vez más, no puedes hacer otra cosa. Regresando un poco, vamos con la segunda opción. Si al descubrir la pared falsa, no caes al abismo y sigues un poco el camino, aparecerá un símbolo de interrogación con el que podrás interactuar. Cuando lo hagas y regreses a explorar la zona anterior, encontrarás algo así como un... ¿altar? ¿memorial? Yo qué sé. Con la foto de quien aparentemente es Muriel, una corona de flores y una silla. Esto pinta bastante mal. Y si interactuas con la foto de Muriel, el juego crasheará. Al abrir el juego de nuevo, ahora te encontrarás en un lugar vacío, donde solo hay dos luces. La del sitio donde estás tú, y otra donde hay una figura extraña, que yo le veo forma de mecedora, probablemente la de Muriel. Si sigues directo el camino, terminarás cayendo en otro abismo. Y como es de esperar, esto crasheará el juego. Si inicias una vez más, aparecerás de nuevo aquí. Y en este punto, parecería que estamos en un callejón sin salida y muy frustrante. Entre la comunidad de personas que han estado probando el juego desde que salió, más o menos una semana desde la creación de este video, encontraron que hay, de hecho, un camino escondido para llegar al otro lugar. Pero para esto, se debe usar un programa que haga un escaneo del mapa y te dé la manera de llegar. Una vez del otro lado, te encontrarás con una silla, no era una mecedora, con la cual al interactuar, terminará crasheando el juego. Sí, en este punto parecería que cualquier cosa que hagas en este juego te mata, como en Dark Souls. El videojuego de coraje es el Dark Souls de los juegos de creepypasta. Al reiniciar el juego una vez más, apareciremos en la casa, pero esta vez habrá un montón de monedas las cuales debemos recolectar. Según una publicación, el orden para recoger las monedas debe ser igual a aquel como con el que interactuamos con la silla. Y una vez hecho esto, aparecerá en pantalla el letrero del jugador 2, que es nada más y menos que Muriel o lo que vendría siendo su fantasma. Al terminar de recolectar todas las monedas, esto en la habitación de la computadora, la fotografía de Muriel se distorsiona y se corta el juego para mostrar otra vez la pantalla de datos perdidos. Y con esto, ya no hay nada más que hacer. Regresando una vez más, ahora la parte del camino escondido, si haces el escaneo, te encontrarás con que hay dos caminos, uno hacia la silla y otro a un lugar vacío. Si tomamos esa ruta, llegaremos a una zona totalmente en negro. Si caminas lo suficiente o esperas un momento, terminarás encontrando una casa bastante lúgubre, a la que, aunque no puedes entrar, si decides rodearla, terminarás encontrándote con una imagen muy similar a la de Muriel, pero en este caso, la foto corresponde a un tal Robert W. No se puede leer bien el resto del nombre. Si interactuas con la imagen, serás llevado de vuelta a la casa de coraje, pero esta se encuentra totalmente oscura salvo por las escaleras. Al subir, comenzará una animación de la que no puedes escapar. Desde el fondo del pasillo, una figura humanoide con la cara de este Robert W. se acercará a ti. Al hacerlo, aparecerá de nuevo la pantalla de datos perdidos. Y ahora sí, parece que a partir de este punto, no hay nada más que hacer. Para la realización de este video, he estado viendo los respectivos gameplays que se han subido en estos días, y efectivamente, parecería que no hay nada más que se pueda realizar, pero aún así, el juego claramente está ofreciendo algo más, algo que no se puede saber. Gracias al video del canal Pixels After Dark, que se dio la tarea de revisar a fondo las pocas pistas que se nos dan, se puede saber que, por ejemplo, la clave morse que aparece en una de las rutas, nos ofrece esta frase que tienen en pantalla, la cual, no parece significar nada. A su vez, escondido en las pantallas de datos perdidos, si se sube el brillo, se puede ver que hay frases ocultas como, fue ella, Eleanor, papá no estaba en casa, el señor Wheeler estaba allí para saludarme. Esta última frase, nos indicaría que el hombre que aparece en la última ruta, se llama Robert Wheeler, pero esto tampoco nos dice nada, ya que si buscamos este nombre en Google, no nos ofrece ningún resultado que sirva, o que siquiera se relacione con lo que nos propone este juego. El video de Pixels After Dark, que es el más completo hasta la fecha, y que les dejaré en la descripción, tiene un poco más de información, pero detalles más, detalles menos, lo que te he contado hasta este punto, es todo lo que se sabe, al menos en el momento en que estoy escribiendo el guión de este video. Se han revisado los archivos del juego, y además de esas extrañas frases en los blogs de notas, solo aparecen más cosas indescifrables y carentes de sentido. Se trata de un juego realizado por fans, obviamente, así que no va a haber pistas de un horrible crimen o un super secreto, pero definitivamente, este juego tiene muchas cosas escondidas. Con un peso de 113 megabytes, o 172, según mi computadora, este juego claramente parece tener más de lo que aparenta. Hay simbolismos, códigos raros, frases sin ningún sentido, y lo que a mi parecer es lo más importante, aún no se nos da un indicio de dónde es que puede estar justo o qué le ha sucedido. La verdad, aunque todo este asunto de videojuego perdido de coraje es claramente falso, los misterios que este mismo tiene para ofrecer hacen que valga bastante la pena. Creo que si les interesa salir en su búsqueda, aún estamos a tiempo. Ya sea que se trate de un videojuego previvasta o una RG, realmente se merece dedicarle el tiempo. Pero eso háganlo ustedes, que yo no voy a volver a jugarlo otra vez. Esto es del diablo, squash squash. Espero que el video les haya gustado. Nos veremos en el próximo video para otra dosis de Lost Media que sí se ha de a de veras. Mi nombre es Yoshimitsu, sayonara.